Hoy hemos venido para hacer entrega a las autoridades de Tepoztlán y Tlayacapan de la actualización de sus nombramientos como Pueblos Mágicos, lo que refrenda su compromiso con el turismo de sus municipios y de su estado en este querido lugar que nos llena de emoción siempre que lo visitamos. Este es el inicio de una gira de trabajo en la que habrá buenos resultados y buenas noticias para seguir contribuyendo como lo ha ordenado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a hacer del turismo una herramienta de reconciliación social.